Música Que eres el libre y con tu tierra Huelve tu sol y desolación Sueños de paz Vientos de guerra Tierra silencio Odio que ciegas No volverás a ver a sus ganas Ponte el lugar Tu ejecución y resurrección Pronto al mar Te quiero crecer Y te quedo loco Las águilas Vuelve a ti Contra morir Su espada Puntos y ganar En su muerte Ayuda al arroyo Para huir Muy pronto regresar Proclamar Un nuevo país Su pueblo ejero Luzará Tierra Luzará Tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!